Las autoridades sanitarias de Brasil informaron que en lo que va del año 2021, apenas los primeros cuatro meses del año, la nación suramericana ha registrado más muertes por la COVID-19 que en todo el 2020. Sólo ese dato habla de la complejidad extrema que ha alcanzado la pandemia en el gigante suramericano, que esta semana llegará a los 400.000 fallecidos a causa del coronavirus. Una realidad que el gobierno de Jair Bolsonaro hace ver como normal a fuerza de minimizar el desastre sanitario e incitar cotidianamente a transgredir las normas recomendadas para contener el contagio. Este fin de semana Bolsonaro volvió a pasearse por Brasilia sin mascarilla, en un abierto desdén por quienes piden nuevas medidas restrictivas. El mandatario amenazó incluso con convocar al ejército, al que suele llamar mi ejército, para romper los cierres decretados por algunos gobiernos estaduales. Sería una especie de golpe de Estado contra la salud pública nacional. Pero detrás del desprecio sobreactuado del presidente, quien ha dicho reiteradamente que se trata de una gripeciña, subyace el temor gubernamental a lo que puede ocurrir en la Comisión Parlamentaria de Investigaciones, que debe comenzar a funcionar esta semana, denominada por la oposición como la Comisión del Genocidio, y que pretende investigar las acciones y omisiones del gobierno federal para enfrentar la pandemia de COVID-19. Los parlamentarios quieren llegar a fondo, entre otros objetivos, con la responsabilidad por el deterioro de la salud en el Estado de Amazonas y la falta de oxígeno para los pacientes hospitalizados en los primeros meses del año 2021. Entre las imputaciones al mandatario aparece la reiterada negativa, por razones políticas e ideológicas, a recibir vacunas originarias de China, cosa que luego no pudo evitar. El uso de medicamentos como la cloroquina, sin evidencia científica, o su negativa a medidas de confinamiento para frenar el avance de la enfermedad en todo el país. ¿Qué pudiera suceder con el trabajo de esa comisión? Pues algunos analistas hablan hasta de un futuro juicio político contra el mandatario, pero nada, fíjese, nada de lo que se haga allí devolverá la alegría a las decenas de miles de familias enlutadas por la COVID-19 y la desidia gubernamental. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, Brasil es el tercer país con el mayor número de contagios por el coronavirus, detrás de Estados Unidos con 32 millones y la India con 17. Lo cierto es que Brasil, en el corazón mismo de Sudamérica, es un problema de salud no solo para los habitantes de su país, sino para las 10 naciones fronterizas, que no son pocas por cierto, y el riesgo latente de que mutaciones brasileñas del virus den pie a variantes más letales que se esparzan por la región. En medio de ese panorama incierto, se supo que la Agencia Nacional de Inspección Sanitaria de Brasil prohibió el registro de la vacuna rusa, la Sputnik, y vetó así la utilización de ese fármaco en los brasileños. No hay que ser muy entendido para percatarnos de qué han hecho con la vacuna rusa, lo mismo que intentaron con la China, maniobras y negativas que los desarrolladores del Sputnik atribuyeron a razones políticas. Para nadie es un secreto que hace algunos meses el gobierno de Donald Trump intentó evitar que Brasil adquiriera la vacuna rusa como parte de los esfuerzos de Washington para contrarrestar lo que llamaron como mala influencia rusa en los países de las Américas. Además de la falta de coordinación gubernamental y una vacunación a paso de tortuga, el estado actual de la pandemia se explica por el descontrolado movimiento masivo de personas a finales del año 2020 y principios del 2021 debido a las fiestas y el carnaval. Y todo ante la mirada cómplice del gobierno. Brasil se enfrenta así al peor colapso de su sistema sanitario en la historia, mientras Bolsonaro afirma en actos públicos que no hay que seguir lamentándose y se pregunta hasta cuándo van a estar llorando. Así mismo lo dijo. Así andan las cosas por el gigante suramericano, mientras que Jair Bolsonaro sigue pensando que la popularidad le acompaña para reelegirse en 2022. Manténgase informado, la verdad.